1 abajo, 1 abajo, no golpea el codo en sí, el codo es un instrumento, lo que golpea es todo el cuerpo en verdad es un puño, pero como no lo podemos hacer vale, codo, codo, siempre sigue la mecánica, la mecánica del cuerpo barro hacia abajo y entro, barro hacia abajo, entro, barro hacia abajo, uno, dos, hombro, un do, gen chan bajo, diagonal, entro, dos, tres, cuatro wow, buenísimo os voy a enseñar hoy algo increíble, venid por aquí, increíble bueno chicos, os voy a contar que vamos a ver hoy, vamos a visitar a José, a José Shinji, lo tengo yo en el móvil a José Carlos, que es un maestro de Shinji que hay en el centro de Madrid que es una bestialidad y me encanta, me apasiona como entrena y os quiero enseñar como entrena y donde entrena porque os va a motivar a vosotros cuando decís muchas veces es que no tengo un sitio donde entrenar, que no tienes un sitio donde entrenar si tú eres un artista marcial, si tú eres un guerrero, da igual donde entrenes pero entrenas, bien entonces os voy a mostrar a José Carlos que, por cierto, él no sabe que estoy haciendo esa introducción la va a ver cuando cuelgue el vídeo pero es impresionante y es increíble y por eso os lo traigo aquí bien, vamos para allá no sé si está ah, hola, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿ya? ¿se ha visto? no lo sé, yo la voy a estar aburrida sí, 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 claro, está apagado Mejor, ¿qué tal todo? ¿Bien? Muy bien Bueno chicos, José Carlos Que ya le conocéis de la entrevista Y bueno, a partir de ahora ya Os voy a dejar un poco en sus manos Pero he hecho una pequeña introducción Para que veáis un poco Cómo entrena José Y que nos cuente un poquito su estilo Y su arte, porque es impresionante Vale, si queréis Siéntate Aquí y aquí No me vayas a cortar el pelo Al final estoy yo solo y mejor no José Cuéntame un poco Bueno, que más hemos contado ahí Una pequeña cosilla de ese cuadro Estamos en mi negocio Yo trabajo aquí de forma argentina Y ese país hacia allá atrás El que tengo ahí, pues bueno Una pequeña recordatoria que es donde yo vivía Que era una zona de Kuilín Aunque por temas de trabajo me dedicaba a la mercado de turismo Entonces Villaforto a China Pero la sede central la tenía allí Está a unos más o menos 150 kilómetros de Vietnam ¿De Vietnam? De Vietnam Entonces es zona tropical como se puede ver ahí en la imagen Es todo montañas Bueno, por ejemplo La serie de bola de dragón El paisaje que sale al principio Es el paisaje típico chino Bueno, es que Dragon Ball es una leyenda china Es un Wokun, ¿no? Sí, 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 totalmente Entonces el paisaje está basado en esa idea Qué bueno Qué bueno Pues nada, José Y estamos en una peluquería que es tu negocio Estamos en una peluquería, sí Y yo quería mostrarle a los chicos, al público Donde entrenas Sí, pues al final eso Como tengo que estar aquí muchos días y mucho tiempo Y no quiero sacrificar tantos años de entrenamiento Al final pues es una forma de acoplar el entrenamiento a la vida cotidiana Sí Porque no podemos depender siempre de que tengamos tiempo para ir al gimnasio Sí Por situaciones de la vida a lo mejor en ese momento Pues a lo mejor tienes que dejarlo Pero en lugar de dejarlo Intentar acoplarlo a tu vida cotidiana A tu vida diaria Sí, totalmente Entonces, gracias a Dios Tengo un espacito aquí debajo Pues vamos a verlo Sí, no Es la primera persona Entendida en las artes marciales Que baja aquí abajo Bravo Porque no No lo suelo Fila todo el suelo que está Está muy caliente Vale, cuidado Entonces, como podéis ver Es un pequeño almacén Tengo no mucho espacio Pero lo suficiente Para tener dos elementos principales Para mí Como dijimos en el otro vídeo En la introducción Pues bueno, es un arte marcial Que es muy contundente Y al final va a haber un choque Entonces necesitas un cuerpo duro Sí Entonces voy a poner aquí Una pared De hormigón Mirad Porque la primera vez que vine Flipé Porque se nota O sea, todo esto que ves aquí Es del entrenamiento de José O sea Y dije, bueno A ver si no tenemos suerte Y nos muestra algunas cositas Sí Pero yo flipé Es impresionante Sí Gracias a Dios Al lado hay una frutería china Entonces nos conocemos Y cuando retumba a la pared Y tienen que recolocar las manzanas O algo en su sitio Pues a mí que es por esto Entonces como es la comunidad Ellos lo entienden Y lo respetan ¿Hablas con ellos en China? Sí En español y en chino Yo me estoy aquí Pero sí que solemos hablar en español y en China Vale Lo digo porque Depende de la zona de China A lo mejor se entienden mejor O no se entienden El 80% Incluida mi pareja Sí De los chinos que viven en España Son de la provincia de Huentou Que es una provincia Que está debajo de Shanghai Sí Lo que pasa es que Aunque ellos hablan su dialecto Y nosotros le decimos dialecto Pero es totalmente Yo no lo entiendo Alguna palabra suelta Pero sí que todos Sí que hablan el mandarín Que es el idioma oficial Sería como aquí un gallego No Sería como una isquera Ah como una isquera O sea que nosotros Ellos lo llaman dialecto Porque es un país muy centralizado Y no quieren decir Es un idioma Sí Pero no entiendes nada O sea Coge alguna palabra parecida Vale Pero luego hablan mandarín Hablan mandarín Todo el mundo que tenga una edad Y cayó de la escuela Hablan mandarín Gente muy mayor de zonas rurales No Ya no te hablan mandarín Hablan su dialecto solo Sí Y entonces mi pareja Aprende buen chonjua Que sí de buen chonjua Y es imposible Con el mandarín Ya me quedo ahí Qué bueno Sí Entonces eso Bueno Si queréis que os muestre un poquillo Por favor Yo suelo hacer aquí Pues unos movimientos básicos Lo que digo siempre Y incluso en la escuela Mis alumnos Que hay que saber muy bien Qué zona Se puede Fortalecer Y golpear Y qué zonas No Sí Por ejemplo Zonas de nudillos O lo que es el codo en sí No Porque son articulaciones Y no No puede soportar impacto Y al final Va a haber lesión Sí Qué zonas en nuestro estilo En mi estilo En Shin y Chuan Fortalecemos más Volvemos mucho con la palma Sí Canto Lo que es todo el antebrazo Hombro Lo llamamos codo Pero no es el codo en sí Sino la parte posterior del antebrazo Esta parte de aquí Sí Y aquí Ya no más Sí Alguna poquita patada frontal O de esta ascendente a la rodilla Pero muy poquito Sí Los tobillos Los tobillos al final Suben mucho Entonces Hay que saber también Qué zonas Todo lo que es fortalecimiento Ahora hay unos alumnos nuevos Que están empezando un poquito Pero tiene que ser muy gradual Sí Entonces por ejemplo Si yo llevo más tiempo Pues a lo mejor Tengo un poquito más de potencia Pero esto tiene que ser Paso a paso José ¿Cuántos años tardaste tú En empezar a sentir Que ya estabas endurecido? Porque al principio Yo creo que tú le golpeas Y te vas todos los días Dolorodido Claro Esto es una pared O sea Ya de por sí Es una pared Yo entrenaba en China Después de empezar Más o menos De dos años de básico Empezamos a fortalecer Era un árbol Sí Cuando se utiliza un árbol Tiene que ser un árbol Preciso No vale cualquier árbol ¿Qué quiere decir? Tiene que ser un árbol Que la densidad de masa No sea superior A la potencia que ejerces Porque si no repele Esto no es recomendable Pero no tengo otra cosa Entonces pues bueno Hay que adaptarse Entonces si utilizas Un árbol muy grande Te repele Toda esa potencia Que ejerces Entonces ¿Qué pasa? Que al final Las articulaciones Se van dañando un poquito Lo bueno es Cuando vas desarrollando Más musculatura O más cuerpo Pues bueno Absorbes mejor Pero más o menos Eso Un par de años Después de empezar O un año Después de empezar Lo básico Ya puedes hacer un trabajo De fortalecimiento Poco a poco Gradual Un poquito como si fuera Un juego Solo tocar Tan, 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 tan Y luego ya pues poco a poco Un poquito más de potencia Sí Vale Pero bueno Poco a poco Ya sabéis que Compuéis un camino Pero llevas más de Más o menos Más de 10 o 14 o 15 años Endureciendo Fortaleciendo Menos Si en sí llevo 15 años Más o menos Pues llevaré Sus 13 12 años Árbol Sacos Allí era Todo muy rudimentario Porque no era un gimnasio O donde entrenaba Era un centro de oración Entonces pues Hacíamos sacos Con la goma De los neumáticos La parte de dentro De los neumáticos Rellena pues de bolitas de acero Claro O rellenas de cosas Sí Entonces también está bastante duro Y poco a poco También entrenamos a lo mejor Con pesos en las piernas Pero los pesos No puedes sobrepasar O también tenemos ejercicios De Con peso Sí Pero no puedes poner Un kilo Está bien Medio kilo Un kilo No puedes sobrepasar Porque si no descompensas el cuerpo Sí Si tú te pones 3, 4, 5 kilos En las piernas Al final estás descompensando Entonces No va todo el movimiento En armonía a la vez Y además que bueno Las rodillas Eso te iba a decir Con los pesos Los lastres Y las articuladas Como no tengas cuidado Como no se va a hacerlo bien Muchas veces se ve gente Con pesas muy grandes Aquí Son movimientos A lo mejor son ejercicios Que a corto plazo Pueden ser muy buenos Para la potencia Pero los que hacemos ya Como tú también Arte Macer Durante mucho tiempo Sabemos que no queremos Beneficios a corto plazo Sino que lo buscamos A largo plazo Claro Yo no me interesa Para el año que viene Me interesa Pues mantenerlo Lo máximo posible Claro Entonces en ese aspecto Pues Buenísimo Esto que acabas de decir Es increíble A ver si lo entienden Todos los jóvenes Vale Entonces eso Os voy a mostrar un poquito Los movimientos básicos Sin Yichuan El estilo Hay diferentes familias Yo me muevo más Yo me muevo más O he entrenado más Aunque conozco un poquito otros Pero me muevo más el de la minoría Esta es una minoría Hui Que estilos como Cha Chuan Por ejemplo también Pachi Chuan Algunos estilos son originarios de esta minoría Sí Entonces Shinji Hay varias ramas Una de ellas es de esta minoría Y esta minoría que es muy cerrada No ha evolucionado tanto No se ha abierto tanto Sí Dices que es mejor o peor Es que no sé Bueno Es lo que hay O sea Evolucionar es mejor Pues también es bueno Porque si no se queda estancado Y desaparece Sí Pero por carácterísticas Interesísticas de la minoría Pues ha quedado ahí Sí Entonces no ha evolucionado Entonces le damos un poquito Un carácter más combativo Un poquito más suelto Pero manteniendo siempre La tradición Cuando decimos que un estilo de evolución Es muy bueno Pero hay que mantener la esencia Sí Si no ya se convierte en otra cosa Sí Entonces es bueno que esa evolución Ah Mi estilo lleva 500 años La prisionada se evoluciona Y es como si tú condujeras un coche De hace 70 años Totalmente Mola más O mola un Ferrari de esta rosa ¿Qué prefieres? Ya sabes Sigue siendo un coche Pero me ha quedado con el Ferrari Sí ¿No? Pues igual Sí Sí Es fácil Vale Vale Pues bueno Vamos a empezar con el movimiento básico Que es el que primero se entrena Se llama Pichuan Pichuan es una palma Entonces hay un movimiento primero Para Lo que sería entrar en sí Entrar Y luego lo que hace es Desprender Lo que es el golpe En sí La palma Lo que hacemos aquí Es undurar el cuerpo Para la hora de llegar Ya Desarrollar la potencia La potencia es de Desde las piernas Parte lumbar Hombros Y de ahí ya A la palma Qué bueno Y así cuánto te puedes tirar Hago a salir de cien Hago a salir de cien Hago a salir de cien O sea que dices tú Venga cien Pichuan Sí Ahora vamos a hacer otro movimiento Que es Que se llama Chippu Paso de pollo Y es una doble palma Entonces desde más distancia Para ir trabajando Las diferentes distancias Lo hacemos igual aquí Y llega Con las dos manos Con las dos manos Y uno Y llega Entonces damos un paso transversal Para que enraice Y cuando llegamos Desprendemos esa potencia Qué bueno Vale Vale Ahora vamos a empezar ¿Sí? De estos José Harías otros cien O sea Te pones en plan De cien Pichuan Cien Cien Paso de pollo Ahora vamos a cambiar Solemos combinar O yo suelo combinar Movimientos rectos Aunque el singe Tiene mucho Está muy basado En 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 entrar directamente Recto Pero también hacemos Diagonal Entraras diagonales Entonces podemos cambiar Uno recto Y una diagonal Por ejemplo Yo estoy aquí Bajo Diagonal Entro Dos Tres Cuatro Guau Buenísimo Graba un poquito Porque ha hecho Cosas con las piernas Para que se vea También Que las piernas Tienen Claro Es muy importante El paso transitorio Es cuando carga la energía Por ejemplo Yo estoy aquí Mirad Desplazo Uno ¿Qué hago? No saco el culo Sino que la potencia Eso La transmito Aquí saco la parte lumbar Aquí está Eso es Eso es Meto aquí Aquí la potencia Y aquí cuando llego ya Saco esa potencia ¿Vale? Tenemos una pequeña combinación Uno Dos Hombros Un Dos Gen 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 Guapísimo ¿Vale? 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 Entonces primero Diagonal En la línea recta Imaginaos que nuestro oponente Está allí Vamos a salir De su De su espacio De golpeo O su dirección de golpeo Salgo diagonal Cubro Bien Pum Un Dos Entro Dos Tres Y cuatro ¿Vale? Este por circunstancias No es la zona de golpeo correcta Sería más esta parte de aquí Lo que pasa es que no da ¿Vale? No da porque es una pared No da No da No da Un árbol Por ejemplo Sí ¿No? Porque entra Claro Entonces golpeas con esto No pasa nada Lo importante es que haya contacto Sí ¿Vale? Entonces cuando golpea cualquier cosa Por ejemplo aquí codo No golpea el codo Sí El codo es un instrumento Lo que golpea es todo el cuerpo Ya ves Entonces si veis Lo que es la estructura del movimiento Carga sale Carga sale Un Dos Hombros Uno 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 Este golpe de hombro Mejor no entrenarlo mucho con la pared ¿Por qué? Porque al final Toda la parte de la parte de trapecio Se mueve mucho Sí No es No es recomendable ¿Por qué parte del hombro? Esta parte de aquí Vale O sea, lo que es el del todel La parte de adelante Claro Entonces estamos aquí Dani y los dos Cualquier cosa Yo aquí entro ¿Vale? Esto me mata Mira esto de aquí Buenísimo ¿Vale? Vale O sea, a ver Por ejemplo Le empujas y luego das Sigues Claro En Shinji Chuan lo que haces es Cuando entras Hay una continuidad de golpes No entras Recuperas Entras Sino Buscas entrar Papa Y ya Y continuar Y continuar Se podría decir No sé En Shinji O sea Continúas 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 O sea Tienes como que acabar el combate En cinco golpes O algo así O cinco lo que sea O acaba contigo O lo que sea Pero claro No es una competición No es Al segundo round No es una competición Estoy hablando de la calle De la realidad O de un atraco Claro Para romper la distancia Por ejemplo Esto es aquí en guardia Estamos aquí Desde aquí ¿Qué diferencia hay? A lo mejor No estira el cuerpo Sino que va todo el cuerpo A ver Yo estoy aquí Uno, dos ¿Vale? Tres Lo que hemos hecho ahora Claro ¿Vale? Entonces ya nos dejo Sí Ah Ya hay una consecución Claro Que te vas Me voy contigo Sí ¿Y en el suelo Seguirías también? No No hay suelo O sea Me refiero a por ejemplo Golpes o Bueno claro Yo me iría a mi casa Ya Yo decía Está el hombre en el suelo De machacar Al correr Exacto Y ya está Vale Y esto que has hecho José Ahora es un combo ¿No? Porque has hecho Es un pequeño combo Uno, dos, tres Y cuatro Claro Quería que vean A lo mejor Pues un poquito más Pero lo puedes hacer Separado Aquí uno Y entras uno Y aquí diez Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Vale? Sí Entonces Este tipo de golpe Es corta distancia Aunque nosotros El codo siempre se entiende Como muy corta distancia Pero con estas entradas Se puede hacer a larga distancia Claro O sea Yo estoy viendo que una persona está allí Sí Entonces me voy a desplazar rápidamente Para con el codo Entrar Claro ¿Vale? Entonces Podría ser en ese aspecto Un arma de corta distancia Utilizarlo Sí En distancias más largas Sí También tenemos a lo mejor Ya de otra familia El yuge Tenemos momentos más amplios El yuge Significa seis grullas Seis armonías Ah, seis armonías ¿Cuál? El término del yuge Se utiliza mucho en China Tanto en las artes marceles Como en terminología budista Sí Seis armonías Siempre Pues la mente La energía Las tres armonías externas Brazo El pie Codo Rodilla Entonces siempre Se oye mucho Ese término Entonces Es también un golpe más lejano Desde aquí por ejemplo Pues si va Uno Y va Todo el golpe Va Focalizado Sí Uno Hunde 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 Y luego lo podemos final también Como corta distancia Ya Mira Uno Y luego lo podemos finalizar Esos son movimientos que todo se genera a través de la lanza Sí Pero son los movimientos No para No hay un término medio Es decir No hay un pequeño contacto y luego tal Si no Para barrer directamente Para terminar Sí O este por ejemplo Que entras Este lo tenemos en muchos células de Kung Fu Incluso es Shaolin Es una especie de lumpi Sí Pero entramos con todo el cuerpo Pero entramos con todo el cuerpo Y entras Entras Ahí estás apartando brazo, brazo O algo así Mira Mira Aquí Ponte aquí Dani Guardia Y usted aquí Entonces ¿Qué hacemos? Mira Este segundo ya golpea Sí ¿Dónde? Donde pille Donde pille PAM Llega al cuerpo Claro Llega al cuerpo Y esa distancia ¿Qué haríamos ahora? El que hemos hecho antes de la pared Sí Gen Chuan ¿Sabes? Sí Ese pequeño desequilibrio Es el que vamos a aprovechar Sí Y en cada movimiento Otra vez Mira aquí Uno, dos Ya cargo el siguiente movimiento Sí ¿Vale? Entonces yo ya he hecho aquí He bajado, he golpeado Y ya cargo el segundo movimiento Entonces siempre aprovechamos Finalizar un movimiento Para cargar el siguiente Sí Para no crear pausas Entre medias Sí ¿Sabes? Sí No hay La continuidad No hay Termino Y lo cargo Y yo luego otro Claro Sino ese movimiento Me da el siguiente Ya Para que se vea fluido Va siendo fluido ¿Sabes? Voy a hacer un par de lumpis Para que lo vean Desde ahí se ve bien Vamos a probarla Sí Mira Uno Aquí Entonces ponemos Una pequeña combinación Aquí Uno Dos Tres Cuatro Vale Lo vamos a repetir Uno 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 Dos Tres Cuatro Podemos hacer varias cosas Diferentes Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Uno Dos Tres Cuatro Hemos trabajado Palma Canto Codo Hombro Y ahora podemos trabajar las partes de dios de El antebrazo ¿Vale? Casi estamos acostumbrados a tener contacto con algo Barro hacia abajo Y entro Barro hacia abajo Entro Barro 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 Uno 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 Y Uno Me encanta Entonces Fijaros que lo más importante No es Yo soy de muchos estudiantes No os focalicéis Ni en el hombro Ni en el canto Ni en la palma Lo que golpea es el cuerpo Sí Estos son instrumentos Sí Entonces Tiene que estar forfalecido Para esa transmisión de la potencia Arriba Que lo aguante Que se llama Bung En chino De que no doble Pero Tanto el hombro No Haga esfuerzo O el codo Sí No Es todo Es el cuerpo entero De acuerdo Entonces así Cualquier movimiento Tiene mucho más potencia Sí Lo que nos permite a gente pequeñita Sacarle más partidos Sí Si no ¿Para qué? Sí Mira José Me he dado cuenta que Por ejemplo Este movimiento que estabas haciendo Por ejemplo En Saolín Se hace mucho así ¿No? Sí Que se podría decir que es O sea Como la variante bonita Por así decirlo Eso es más que perciota Y luego El que has hecho de aquí En Tai Chi ¿Qué es la bola? Limpia ¿No? Es el mismo movimiento Pero uno en Shinji Y el otro ¿Qué diferencia hay? La parte Jin Claro Mi maestro me decía Que los estilos tradicionales De Tai Chi y Pakua Era el mismo entrenamiento Sí Se ha perdido Entonces ha quedado Este Sí Pero ese es Esto Claro Claro Pero la zona de golpeo La forma de producir esa energía Es la misma Es la misma Claro Es lo mismo Qué bueno Entonces muchas veces Cuando no golpeas No sabes la finalidad Entonces si no sabes la finalidad Se va perdiendo eso Se va perdiendo El significado Para qué es Cuando golpeas Luego esto es una parte De lo que les digo siempre Esto es una parte Del entrenamiento De todo completo Hay sparring Chipengon Esto Formas Armas Todo incluido Sí Esto solo tampoco No tiene sentido Sí Si te pones solo aquí No tampoco Claro Entonces Todo tiene que estar englobado Qué bueno José Pues quería pedirte Como la otra vez Que vine aquí Y flipé Que me improvisaste Un pelín En plan de O sea ¿Cómo entrenarías tú solo? En plan Me improvisaste Como de Pues eso Improvisaste un movimiento Otro Otro Como si estuvieses tú solo Si podías Sí O sea Un poquito de lo que hemos hecho De De Diferentes movimientos Sí Bueno Hemos hecho el primero Que es Pi Chuan Ya lo hemos mostrado Ahora el segundo es Pung Chuan Pung Chuan Es un golpe de puño Entonces Es imposible hacerlo aquí Entonces ¿Qué hacemos? O qué hago? Reemplazo el puño Por la palma Sí Pero el movimiento Es igual Entonces Lo haría aquí Este sale Entra En verdad Es un puño Pero Como no lo podemos hacer Pues lo reemplazamos por esto Por la palma Claro En la pared En Shinji Chuan Tenemos estos cinco movimientos básicos Y luego tenemos Animales suplementarios Por ejemplo Pues el tigre El tigre que es Más que La garra del tigre Tal, tal, tal Lo que se utiliza es La esencia del movimiento ¿Vale? Por ejemplo Son movimientos más También triangulares Salgo aquí Salgo aquí Ah, un, dos Vale Sí Vale No, está mal entendido Muchas veces se ve vídeos De empujarle tres metros No es empujar Sí El golpear Es golpear Sí, que no es lo mismo No es lo mismo A mí me interesa empujarle Y que vuelva Claro Veinte veces Claro A mí me interesa terminar Lo más rápido posible Claro, exacto Hundirle, ¿no? El pecho, por así decirlo Este va a lateral Aquí O si puedes frontal también Entonces Un tres Sale Sí ¿Qué? Eh Sigue En la distancia Más o menos aquí Aprovechamos Codo a la cabeza Otra vez ¿Vale? Codo Codo Siempre sigue la mecánica La biomecánica del cuerpo Otra vez Abajo Arriba Abajo Por ejemplo, este tipo de movimientos También está Saolin Sí Este tipo de aquí Sí Que Cuerpo No la mano No es una mano que Que bloquea Sino, mira Es el cuerpo Golpea Claro, no, mira Uno Abajo Uno Abajo Este tipo de movimientos También entra muy bien Por ejemplo Dani Estamos aquí Arriba La guardia Cerrado Nos sentamos arriba Pero abajo La pelota Ya ves Entonces Viene muy bien Carlos Me ha hecho un long kick Pero con la palma de la mano Entonces Rompes el ritmo Muy rápidamente Que es lo importante Subió No canta abajo Y además no se lo espera Con el canto de la mano Y estoy pensando Que esa hostia bien dada En la rodilla Uff Puedes hacerlo Con puño de martillo O con canto Porque al final Es lo mismo En la zona Esta de golpeo Pero lo que quiero hacer Es eso Bien Cortos Movimientos cortos Nada de abrir mucho Corto Y cuerpo La cadera Sí Qué bueno Y una pregunta más El gumbu He visto El gumbu En Shinji ¿Lo mantenéis un poco Flexionado O también está estirado? En Shinji Ushin Que es el que te digo Que es todo esto Shinji Ushin Un poquito flexionado En Liu Hei Estirado 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 Por ejemplo Puedo mostrar unos movimientos de Liu Hei Un poquito por aquí Esto no se puede volcar Porque son movimientos arriba Sí Pero mira Uno Estirado Claro Y más baja Y más Y más baja A ver Uno Dos Tres ¿Qué es esto? Pues igual Otra vez Golpeas Pum Baja rápidamente Este es un golpe Mira esto golpea Pum Y otra vez sube Claro Aprovechas De bajar la guardia Claro Puedes golpear arriba Bajas con todo este golpe Sí Pum Al brazo Y ahora Otra vez Sí Este o esto Lo que quieras Sí Entonces en Liu Hei Sí Se estira Porque Pues te digo El Shinji Ushin Que hemos hecho ahora Es la evolución del Liu Hei Sí Otro más grande Este más pequeñito Sí Pero los dos combinándolo Está muy bien Porque este trabaja mucho Pierna Sí El Liu Hei Trabaja muchas piernas Si hay movimientos de mucha distancia Cuando tú estás aquí Yo estoy aquí A ver Desde aquí Que en un momento No te esperas Sí Bajas Bajas Entonces hemos visto Que el muelle Es mucho más fuerte Que el de Gushin Porque el Gushin Al final es Pam, pam Es de muelle Sí Pero el otro es Hasta aquí Y subes otra vez Claro Es como una pelota de tenis ¿Vale? La teoría Es una pelota de tenis Bajas Mira De aquí Bajas Pum Sube Sí ¿Vale? Sí Entonces bajas Rebota como la pelota de tenis Cuando toca el suelo Sí Y sube con más patria Qué bueno Entonces, ¿qué pasa? Lo bueno tiene del Liu Hei Es en ese aspecto Que como es una distancia tan larga No lo esperan Sí No esperas que un tío desde aquí Tú estás fuera de la distancia de seguridad Sí Claro Tú no temes Sí, no, no Desde ahí, ¿no? Claro Pero por ejemplo Este tipo de movimientos Ya ves Ya desde ahí Ya ves Ya me confunde Porque no sé qué has hecho con el brazo Y tal Y realmente Y aquí Me he encontrado la cara Claro Entonces en ese aspecto José Te voy a poner en un compromiso así rápidamente Eh El La ¿Cuál sería la defensa personal más directa O la que tú utilizarías para tal En una persona que te viene así sin más? Te viene a pegar Palma Directamente Sí Palma Y aquí a lo mejor oído Cosas así Así ¿No? Pero esto Este tipo de giro Palma Una palma girando con el cuerpo Mirad aquí Sí En toda distancia Ya produce mucha potencia Y con el giro Este giro que va a hacer Penetrar Es como una bala Le voy a dar el giro para que penetre Sí No es lo mismo esto Que esto Claro No es lo mismo esto Que esto Claro Este es un golpe superficial Que le va a doler Este es un golpe Con giro que va a ir a las costillas Sí Y se puede romper En un momento dado Entonces Lo que dices ¿Qué es lo que tienes que utilizar? Lo más sencillo Sí No te pongas a hacer llaves raras Porque A lo mejor te metes en un lío Pum Totalmente Es una floritura Te pones a hacer un molino Claro A lo mejor se va A lo mejor se descojona Y se me deschue A lo mejor ¿Sabes? Pero Lo mejor es eso Golpe aquí En un momento dado En la zona de la nariz O aquí un poquito Sí Y fuera Sino además Que me parece Creo que es solo una palma Ya la otra persona Y lo bueno es que No necesitas mucha potencia Aquí hay que decir Que una chica O un chico muy jovencito Muy delgado Puede producir la potencia suficiente Como para hacer un daño A una persona más grande Sí Porque no requiere Porque la potencia La estamos sacando de aquí Sí Para jugar nosotros El Mabu Nuestro Mabu es este Vale De aquí Mira Este tipo de momento Sí De aquí No necesitamos mucha musculatura Ni tríceps Porque lo está sacando Desde los pies Sí Pies Comunica la parte de lumbar Y la parte abdominal Aquí abajo Sube hombros Hombros Transmite al puño Sí Por eso es importante El concepto de relajación Relajación Pero no muerto No es esto No es esto Yo estoy relajado Pero puede pendiente Sí Vale Madre mía Pues sé Bueno y eso es un poco Lo que hago aquí En mi Rotor Libre No sé si se ve Bien Las pedazos de armas Que tiene Pero Bueno Pero Es Es brutal Es Es importante El acondicionamiento El acondicionamiento Del cuerpo Sí Si queremos que Kung Fu En un momento dado Pues se tome un poquito En serio Como Sí No además que Es lo que tú has dicho Al principio del todo Que tienes que Estar duro O sea Tienes que ser una persona Fuerte Porque por mucha defensa Personal que sepas Si son varios O te vas a ir a una hostia ¿No? Sí seguro Entonces si tú eres capaz De pararla Pues es mucho mejor Que sí Oh Dios mío Sí Y tanto la hostia física Como la hostia psicológica Ah también Porque muchas veces Una persona más fuerte Pero se hunde Si en un momento Podemos aprovechar eso A nuestro favor Si una persona más débil Pero pum Y le hace daño Sí Esa persona Por más fuerte que sea A lo mejor Si tenemos suerte Se va a hundir Sí Una persona que yo creía Que era fácil Era una víctima fácil Y me ha dado Y me ha dolido mucho Sí Entonces también hay que jugar Con ese tipo de De factores Buenísimo José Bueno Aquí estamos Entre peluquería Y aquí Pues pasamos 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 los días Qué bueno Pues dejar alguna preguntita En los comentarios Si tenéis alguna pregunta Para José Yo creo que ha quedado Claro Bastante El estilo Y que yo creo Que os ha motivado Porque a mí Es que cuando vi Por primera vez La pared Y a José Haciendo así Madre mía Madre mía Que Impresionante Esto mira Y yo no tengo Una capacidad Extraordinaria Ni nada ¿Qué tengo? Eso si lo reconozco Constancia Entonces eso Si empiezas una cosa Mejor termínala Sí Entonces qué pasa Que un granito de arena Un granito de arena Un granito de arena Puedes hacer una Montañita muy guapa Entonces No que no sé Pues al principio Sí que verdad Que las cosas no salen Las formas no salen Se ven muy mal Movimientos también Se ven muy mal Pero si tienes constancias Todo el mundo Parte de la misma De la misma salida Que entrenen mucho Y que sigan Dándole duro Todo Pues José Muchísimas gracias Por habernos Traído Por haber enseñado esto Porque Esto es un secreto O sea Poca gente Yo creo que De tu alrededor Lo sabe Y además que Pues sí Poca gente O sea De tu alrededor Lo sabrá de la familia Y tal Pero digo que Es impresionante Sí La verdad que sí Y además que Aunque parece mentira Es un entrenamiento A lo mejor no compare Pero sí con cosas duras Columnas Todo eso Que en China En zonas bastante rurales O zonas más desarrolladas Pero que se lleve a cabo todavía Sí Porque estamos acostumbrados A lo mejor La universidad de Beijing De Wushu Pero hay zonas Que todavía hacen Este tipo de cosas Sí O sea que sí Que no estoy loco Y me lo he inventado Un poco Un poco Sí Sí Un poco sí Si no Un poco para Voltar paredes No sé A ver Sí Sí Un poco Un cuarto de son Pero Pero vamos Que es algo que Hay que rebuscar mucho A mí me gusta más esto Que A ver No por meterme con el Wushu Pero que el Wushu en sí El Wushu bonito Que va con trajes Tal Que es increíble Pero Que a mí personalmente Me gusta más Este estilo Lo bueno En uno de los vídeos Que tú decías Que eso Que lo bueno de Kung Fu O de Wushu Que tienes Tal variedad de estilos Que cada uno puede elegir Lo que le gusta Y lo que siente mejor Eso es Para este tipo de estilos Son más minoritarios Sí No hay mucha gente Hay gente que le gusta Y lo busca Pero lo bueno es que eso Que tienes tal cantidad De patadas De formas De Estilos circulares Estilos rectos Estilos duros Estilos blandos Exacto Eso es Es que tiene para Todo Eso es Que cada uno encuentre Kung Fu Eso es Así es Pues chicos Os voy a dejar abajo En la descripción Y en el primer comentario El enlace de las clases De José en Madrid Por si alguno quiere pasarse Y si alguno quiere pasarse A entrenar duro Porque Sí Porque bueno Eso ya Las clases de José Pero eso Y ya está Y agradecerle Que es lo que Nos has enseñado Un placer Para mí Un placer Encantado Bueno Bueno pues ahora José Te voy a pedir Que rompas El móvil De una host De una host De una host Gracias por ver el video.